Hay algunos problemas de la gente que vive aquí con el turista. Como que no te sientes bienvenido aquí. Buenos días, nos encontramos en Austria y miren con qué sorpresa nos hemos encontrado. Despertamos y dijimos, antes que nada en el video necesitamos enseñarles esto. Es que, a ver, puedes pues que ya no suceda. ¿Listos? Está nevando y todo está cubierto de nieve. Anoche que llegamos no se veía qué tan bonito estaba, pero es que anoche seguro ya estaba todo nevado. De hecho se veía. Sí, pero bueno, como estaba oscuro. Y no se veían las montañas, pero es que qué bonito. Sí, y ahora yo digo, ya puede llegar a Navidad fácilmente. Oficialmente. Sí, claro. Bueno, y con estos paisajes no podemos quedarnos aquí en la casa. No, definitivamente no. Necesitamos salir urgentemente. Miren, un truco de viaje es que siempre lleven talco en sus zapatos. Ayuda mucho. Lo digo por propia experiencia de que puede haber infecciones. Es que, a ver. Claro, no es tu casa, no es tu piso. Además andas descalzado, también inclusive en la ducha. Entonces, igual no sabes qué tanto han limpiado o no. Entonces, mejor prevenir. Sí. Y el talco ayuda. Esto, esto siempre lo llevamos. ¿Frío? Ah, sí que... Ahorita sí que... Fresco no, frío. Se hace frío. Uf. Nuestro coche. Ah, necesitamos un palo. Uh, tiene hielo. ¿Tiene hielo? Sí, tiene... ¿En el cristal? Sí. Ah, sí, sí hay hielo. A ver, déjen que estoy preparada. Tengo guantes, por lo menos. A ver, y las llaves del coche, ya las tengo, ¿no? Oye, ¿pero no deberíamos de tener una paleta? Sí, tenemos, tenemos. ¿Sí? Sí. Miren. Oh, no. Esto va a ser un caos. Esto. Esto lo que necesitamos para quitar la nieve. O un golpe en la puerta. También puede ser. A ver. Sobre todo, necesitamos quitar la nieve de los cristales, de enfrente y de los lados. Tiene bastante hielo, ¿eh? Que no se congele esto, si no, no se va a poder mover. Además, me encanta hacer esto. O sea, me encanta limpiar el coche de la nieve. Sí, es como muy satisfactorio ver cómo se limpia, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Se mete la nieve, sí. Bueno, y con esta nevada espectacular, nos vamos a ir a un pueblo que creo que aún así va a ser mucho mejor si está nevado. Y es que nos vamos a ir al pueblo que dicen que es el más bonito de toda Europa. O sea, no nada más de Austria, sino de toda Europa. Y se llama Hallstatt. Bueno, espero que lo he pronunciado bien. Y a ver, dice que este pueblo se vea bonito, no importa si es verano, primavera, pero que en invierno, si está nevado, dice como que le tiene una magia y hasta es como romántico. Entonces, pues definitivamente hay que ir a verlo. Expectativas muy altas, ¿eh? Para que digan que es el más bonito de Europa. Sí. Es porque... Hasta algunos dicen que es el más bonito de Europa. Y el más bonito de Europa, pero allí, bueno, ¿verdad que...? A ver, la gente lo va a decidir. Exacto. Oye, estos paisajes, no me los esperé en este viaje, ¿eh? Yo tampoco. O sea, tan temprano, no, 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 esperé que vayamos a ver. Es que es noviembre todavía y hay un montón de nieve. Hubiera dicho yo, ya a mitad de diciembre seguro, pero mira. Yo estaba seguro que íbamos a ver paisajes bonitos en diciembre con nieve. Bueno, sí. Pero ahorita aquí no me los esperaba. Bueno, hemos llegado. Yo creo que, a ver, me voy a poner, mira. Tengo una blusa delgada, esta que es la más gruesa, y me voy a poner también la sudadera, yo creo. ¿Y la chamarra? Sí, por supuesto, sí. A ver, es que hace frío, son menos 4 grados. O sea, ya hay que vestirse adecuadamente. Este sonido es lo mejor de todo. Escuchen. El sonido de pisar la nieve fresca. ¿Qué opinas del sonido de pisar nieve fresca? Ah, es espectacular. Digo, lo único que me falta es un trineo. Un trineo. Sí. Y este pueblo está situado exactamente en el centro del país de Austria. Y las montañas que ya estamos viendo por acá ya son los Alpes. A ver, no los Alpes suizos, porque no estamos en Suiza, pero sí los Alpes austríacos. Uf, está animando mucho que me entró uno en el ojo. A ver, este pueblo es muy turístico, pero mucho. O sea, recibe al día nada más y nada menos que 10.000 turistas. Y esto literal es un pueblo. O sea, tiene apenas nada más 700 habitantes. O sea, para 700 habitantes de que te lleguen 10.000 turistas, es que yo creo que se siente mucha gente. Pero eso normalmente pasa así como en verano. Ahorita sí que llegan turistas, pero no tanto. Además de que llegamos muy temprano justo para que no se vea así de que va a estar como muy amontonado. Miren, hasta el pueblo más bonito de Europa no se salva del pickpocket, de los carteristas. Oye, y es un pueblo pequeño. Sí, es muy pequeño, pero bueno, hay muchos turistas también. Sí, es que yo creo que toda la gente amontonada, llega alguien y ¡ah! Y ya hemos llegado a la vista más famosa de todo el pueblo. Y es que, miren qué bonito se ve. Oye, tantas fotos que vi en internet de este pueblo y aquí estoy. Sí, ¿verdad? Aunque, a ver, yo creo que hubiera sido más bonita aún la vista si no habrá tanta neblina para que se vea la montaña atrás también. A ver, yo creo que durante el día sí se va a despejar un poco. Porque está bonito que esté nevado, pero si estuviera un poquito despejado, no tanta neblina, puede que se vería la montaña. Sobre todo la montaña que está atrás que no se ve. Se verá más bonito aún, de seguro. Sí, ¿eh? Le decía a Dana que no puede ser que estemos aquí y no haya traído el dron. Porque, bueno, no estaba planeado venir a Austria. Alvin le daba como tristeza. Dije, no puede ser, vamos a ir a Hallstatt y no llevo el dron. Pero bueno, Jair se siente mejor porque ha visto esta señal que dice que no puede volar el dron. Entonces, bueno, está prohibido volarlo aquí. Dice que como tener respeto, ¿no? Con la gente que vive aquí. Así que Irving, al final, ya no se siente tan mal. Oye, pero aparte, miren nada más. Qué bonito se va el letrero alrededor de toda la leña, ¿no? Ah, sí. Mientras Irving se va a sacar las fotos espectaculares, seguro, de este pueblo, yo les voy a contar algo. Y es que este pueblo tiene como un problema con el turista. Bueno, no el turista en general, pero sí de que hay, llega mucho turista. Aunque en este momento no vemos muchos, pero es que, o sea, si llegan 10.000 al día, o sea, es que aquí se amontona la gente, ruido y todo. Y este es un pueblo como muy tranquilo. Entonces, hay algunos problemas de la gente que vive aquí con el turista. Y con este barco llegan más turistas. Y es que allá de ese lado, del otro lado del lago, allí está el tren. Entonces, si tú vienes en tren, tienes que tomar este barco que te va a dejar justo allí cerca de la iglesia. Y miren, ahorita estamos aquí en el, como en el mirador, como en el punto más turístico de donde se ve la vista del pueblo. Y miren, aquí ya vemos el primer letrero que ponen los vecinos, ¿no? Los locales. Los locales, que esperan que el turista los respete, ¿no? Que dice, atención, nosotros vivimos aquí. Por favor, disfruta la bella vista, pero en paz, sin ningún ruido fuerte ni música. Entonces, y aquí está la vista, miren. Pues sí, es como que los vecinos seguramente, durante todo el año, escuchan mucho ruido. Sí, entonces, pues a ver, si es un pueblo, quieres tranquilidad, ¿no? No estás acostumbrado a mucho ruido. Bueno, más bien, es que si vives aquí todos los días, puede ser sí pesado. Sí, puede ser, sí. Y esa no es la única regla de los lugareños hacia el turista. Aquí en este letrero hay muchas más. Pero, de verdad, hay muchas reglas, sobre todo como de, mira, estas sobre todo, que son como de horarios, como de silencio. Dice que de las doce a dos de la tarde. O sea, del mediodía. Del mediodía, ¿qué será? Como, es como... ¿Toman una siesta? La siesta o la hora de la comida, que haya silencio. Y también de las diez de la noche a las siete de la mañana, bueno, esto es normal, ¿no? Bueno, sí, para que duerman tranquilamente, eso sí. Sí, pero sí. Y miren, en varios idiomas, inglés, yo creo que esto es chino, esto puede ser coreano o japonés, ¿no? Yo diría que sí es coreano y este es japonés, pero tampoco. ¿Quién sabe? Sí. Y este debe ser alemán. Sí, eso sí, seguro es alemán. Y miren, arriba vuelve a decir otra vez lo del dron. Lo de la basura. Miren, aquí también, por favor no entren a las casas, ¿no? Como de los locales. Seguramente había gente que invadía, ¿no? Pues sí, puede ser. Si no tienen como una cerca... Igual se metían. Ajá, pensaba que era como público y pues no. Y también es que no tienes basura en el lago. Bueno, eso sí. Normal. Más normal. Sí, sí, eso, qué bien, o sea, qué bien. Y bueno, si vemos, lo que sí nos sorprende de este pueblo es que vemos muchos turistas asiáticos. Y eso es, porque a ver, este pueblo ya de por sí es famoso, pero ha aparecido en una telenovela coreana, que hay dramas, se llama. Ah, por eso. Y desde entonces ya esto ya saltó así como a la fama, así de que... O sea, de hecho hay una copia de este pueblo, así como lo vemos nosotros, en China. Así literal, con el lago y con montaña y todo. Hicieron una copia. Exacto, sí. Todo copia, ¿no? Por si la gente, no sé, no trae dinero para llegar hasta aquí, que a ver, del Corea del Sur es lejos llegar hasta aquí. Llegas a China. Es más cerca a China. ¿Otro letrero? Como el de allá, para que quede claro, ¿no? O sea, es como por si no has visto el letrero que está allá, o sea, como que, bueno, aquí arribita, por favor, míralo. Bueno, y ya vimos el pueblo de lejos. Está muy bonito, el lago, la montaña, pero ahorita vamos a caminar sus calles, vamos a ver qué tal, ¿no? A ver, a ver, sí, y son igual de bonitas como su vista de lejos, ¿no? O mejor. O mejor, puede ser, ¿no? No sé por qué me da el presentimiento de que tenemos suerte que esté nevado. Puede ser. Es que, a ver, yo no me parece así como muy común de que nevara antes de diciembre. Sí, yo creo que tenemos suerte así espectacular. Igual mañana, ya sabes, ya no va a estar tan frío, o sea, no es bajo cero y ya se va a derretir. Se permite todo. Exacto, ahí fuimos los sortudos de que justo hoy fue nieve. Y las calles de este pueblo me encantan porque son muy, pero muy tranquilas. Oye, y aparte la nieve, es que la nieve siento que en cualquier pueblo o en cualquier lugar le da así como, o sea, como que es bonito y la nieve le da así como el nivel así como de, no sé, como mágico, ¿no? Sí, además que es un pueblo como muy pequeño, entonces hasta la plaza que es así como muy pequeña como que le da como más encanto a uno. Ahora, estoy curioso si este pino que está aquí es, o sea, siempre está aquí o lo ponen ahorita porque va a ser Navidad. Uf, es una buena pregunta. Igual sí es real. Con lo que sí hay que tener cuidado es con, además de que está de bajadita, pero es que esto resbala mucho la nieve. Bueno, y cabe mencionar que no tenemos zapatos de invierno, si no, sí que sería un poco más fácil, pero sí que miren, está bastante empinado aquí. Cuidado, ¿eh? Mira, dices que no vienes con tus botas preparadas para invierno? No. No te preocupes, mira. Aquí dicen, si no viniste preparado, no te preocupes porque aquí te las vendemos. Te las vendemos y también calcetines, brazos. Calcetines, guantes, aquí te venden todo. Mira, hasta para esquiar por si, por si ya quieres hacer deporte de repente. Sí, quieren mucho, buenísimo. ¡Dábrela! Miren el tamaño de este ganso que está aquí en medio de la calle. Es enorme. Y Dana no quiere acercarse porque les tiene miedo. Tengo traumas con estos porque, mira, te siguen. A ver qué se está viendo. Te siguen. No, no quiere estar. Pero a ver, Dana tiene un trauma desde chiquita porque te siguen, te persiguen. Te persiguen, si hacen así como serpentes de como y te persiguen. Entonces me da miedo darle la espalda, por ejemplo. Pero dice Dana que hacen ese sonido. Yo nunca lo he escuchado hacer ese sonido. No, pero nada más en mi pueblo, yo no sé. A ver, ¿cómo hacen? Hacen de que y te persiguen, o sea, pero todo, así como todas juntas te persiguen. A ver, voy a tocarlo así un poco. No, no, no. Y si me apagas, no lo ría, ¿eh? No, 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 no. ¿Tienes traumas? Sí, sí, sí. Hay que superarlos, ¿eh? Bueno, a ver, también tengo que decir que es enorme. Nos levantamos muy temprano para llegar a este pueblo y conocerlo antes que nadie porque sabíamos que se puede juntar mucha gente y pues ya son, ¿qué hora es? Son casi las 12, ni hemos desayunado, entonces tenemos bastante hambre y creo que es hora de ir a comer. Bueno, primer entiendo de comer ha sido un fracaso. El desayuno es hasta las 10 y media y la comida a partir de las 5. Entonces, aquí no se puede. Y que, no sé, pero ya es mucha hambre, ¿eh? Vamos a buscar otro lado, déjame ver otro. El ganso ahí a la mitad. Parece turista, ¿eh? También. Sí, también. Miren, me vine yo aquí afuera con el café. Estábamos Dana y yo ahí adentro porque sí hace mucho frío aquí afuera. Estamos como a menos 4 o menos 5. Pero a las cámaras les hace mucho daño que de estar tan frío a menos 4 o menos 5 se vayan al calor de adentro. Que estaba adentro, hace mucho calor. Está como a 25 grados, 23 grados. Entonces les hace daño porque se pueden como condensar por dentro. O sea, como que les sudan por dentro. Entonces les hace ese daño. Entonces me vine aquí un ratito. Y pues nada. Le dije a Dana que se quedara ahí adentro. Se quería venir para acá afuera, pero se hace mucho frío. Le dije, mira, toma tú tu chocolate caliente. Tranquila, calientita. Y ahorita seguimos caminando. A mí me gusta el frío, así que yo estoy bien aquí. Pero yo sé que Dana ahorita está disfrutando muy bien con su chocolate y adentro. No se ve. No, no se ve. Me está saludando. Pero hay mucho reflejo. Y ya después de comer, aunque a ver, comer lo justo. Porque no hay así como comida hecha aún. Era como un café y un panecito. Exacto. Entonces ya con eso tenemos energía para seguir caminando por el pueblo. Y vamos a ver en este momento, miren, el lago. El que veíamos desde arriba. Uy, mira que transparente es el agua. Qué bonito. Miren lo que va a hacer el gribing. Se va a poner en esa cosa de madera. Que yo siento que no es nada estable. Y va a hacer sus fotos. Ya allí parece que va a ser un ángel de nieve, pero no. Un poco más y se va a añadir bien. Pero bueno, a ver, seguro la foto va a salir bien. Y otra gente le hace foto a Irving. De que ese chavo que está haciendo allí es bastante loco. Bueno, hacer fotos es toda una dedicación. Principalmente ponerle mucha pasión y mucha paciencia. ¿O no? A ver, es impermeable. Así que no pasa nada. Y se va otra vez porque llegó un pato. Ah, de hecho hay dos. Entonces ya la foto va a quedar más bonita aún. No, no canse. No? Ah. Mira. Esta es la barrera no de un estacionamiento. Sino es que de aquí hasta aquí puedes llegar tú como turista. O sea, si traes un coche y de aquí pueden entrar nada más los que viven en este pueblo. Sí. O sea, esta calle, porque sí hemos visto que van coches, pero solamente son locales. Residentes. Sí. Y a ver, es que por un lado digo, está bien que han puesto esta medida porque si no habría muchos coches. Sí. Sería un caos y habría, sobre todo más adelante donde estaba como el centro, habría un caos. O sea, coches por todos lados, estacionados, quitando. Y de hecho hay veces tramos donde no se puede ir dos coches. Sí. Tienes que esperar. Entonces aún así, uff, no, no, no. Que no, esta medida está muy bien hecha. Entonces por aquí entran los coches y por este lado que está aquí, por aquí salen. Ah, y la carretera para nosotros como turistas, de hecho es la que está atrás, ahí de Dana. Es esta la carretera que pasa por atrás del pueblo y es un túnel que está atrás por la montaña. Mira, por donde va el autobús. Y por este túnel esquivas el pueblo. Yo cuando venía manejando, sí me causó un poco de conflicto. No sabía si meterme en el túnel o irme allá porque ahí se ven las plumas. Y dije, perfecto, ahí hay un estacionamiento. Pero bueno, ya luego ves un poquito así los letreros que dice prohibido. El letrero de ahí dice que Hallstatt para allá. Entonces, pues ya, lo hice bien a tiempo. Bueno, es que uno piensa que si este es el estacionamiento ya como que me estaciono y listo, ¿no? Ya puedo empezar a caminar, pero no. No, 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 y de hecho cuando regresemos va a ser por allá. Por justo por donde viene... Como viene ese coche. Claro. Oye, pero ahorita nos tocó ver un coche que también se detuvo aquí y no sabía así para dónde irse. Sí, bueno, es que un poco confuso sí que es. Sí, sí, sí. ¿Van aquí andaba traduciendo este letrero que está aquí justo a la entrada? Sí, dice de que, o sea, puedes entrar, pero nada más si tienes como autorización, como un permiso, ¿no? Y ya oficialmente le dimos vuelta al pueblo. Ya estamos del otro lado, pero al principio estuvimos por allá. Sí, estuvimos justo del... ¿Ven ese piquito? Esa es la iglesia. Estábamos del otro lado. Se camina en 15 minutos, 20. ¿No se da permiso para bajar? Creo que no quiere. Solo voy a tomar una foto, señor Ganso. Oye, ¿te imaginas que te empuja? Espero que no. ¡Guau! El dueño de este coche es muy listo. Le ha puesto como este protector para que no se le congele el parabrisas, como nosotros en la mañana. Miren, para evitar justo que pasara esto. Una capa de 20 centímetros de nieve. Hay una cosa que no les he dicho, y es que en el verano de este año hubo unas protestas de los locales contra los turistas. Pero esa protesta fue como dirigida al gobierno. De hecho, en las casas, se ven como... Algunas casas tienen como pancartas como colgadas. Que dice... Está en alemán, pero lo traducí y decía de que todo para el turista y nada para nosotros. Nosotros como los locales. Sí. A ver, es verdad que mucho... O sea, el pueblo vive del turismo. Una parte sí. O sea, es porque... A ver, hay muchos hoteles, hay muchos restaurantes, entonces... Tiendas de souvenirs. Tiendas de souvenirs. O sea, esa parte definitivamente vive del turismo. Pero hay otra que no. Entonces, ese lado de que no vive del turismo, ellos son los que dicen... Pues nos molesta. Nos molesta, por ejemplo, las ruedas de las maletas. Eso es bien curioso. O sea, a los locales aquí, les molesta mucho el que arrastren las llantitas de la maleta. Y a ver, y digo, por un lado sí lo entiendo. Porque si dices, tú llegas de día, bueno, está bien. Se entiende, es ruido, ¿no? Pero sí, hay a veces que llegan turistas a las 3 de la mañana o en la noche. Sí. Y entonces, si la calle está empedrada, uff, se va a escuchar mucho ruido. Que prácticamente todo el pueblo es empedrado. Exacto. Y tú te puedes nada más estacionar a las afueras. Hay que arrastrar la maleta. Tienes que arrastrar la maleta, no la vas a ir así cargando todo el tiempo. De hecho, en el ratito que estuvimos aquí, se ve mucha gente que sí arrastra su maleta y pues ya sin ruidarla. Sí. Entonces, pues hay una parte de este pueblo, de la gente local, que dicen así como que no te sientes bienvenido aquí. Sí, no somos bienvenidos los turistas para algunas personas. Exacto, sí. Y miren, encontramos este lugar que vende comida, vende pizza. Entonces, creo que vamos a comer algo aquí. Es muy chiquito. De hecho, ahorita nos asomamos y no había lugar. Entonces, Dana fue a preguntar a ver si hay lista de espera o cómo funciona. Pero aquí está muy bien. Y miren, la vista. ¿Hay lugar? Sí, sí hay lugar. Nos vamos a comer. Gracias. You're welcome. Gracias. Oigan, no se nota, pero ya se siente peligro en la calle. Es desvaloso. Es que ya como empieza a anochecer y empieza a caer más el frío, se empieza a congelar la poquita agua que hay y entonces todo está desvaloso. Mira. No se nota, pero es lindo. Espera, no te muevas. Mira, Dana va a ir por el ticket, bueno, es una moneda, para pagar el asesoramiento. Está donde se pone el cable, el USB. English. 11 euros. 11 euros, bueno, me parece decente. Creo que sí. Sí están bien así, ¿no? Pagado. Perfecto. ¿Me regresa mi moneda? Moneda pagada. ¿Lista? Que tú eres el chofer. Vámonos. Ok. Cuidado. Es que sí, ya está muy resbaloso todo. Bueno, nos resbalamos porque no tenemos zapatos de invierno. Claro, esto no es nada adecuado para estos climas. Así no me enseñó mi mamá, quiero decir. Y aparte tenemos los zapatos en la casa. Bueno, ya hemos llegado a casa y la verdad es que me da bastante flojera salirme del coche. Está muy calientito ya aquí. Mira, dice que afuera son menos 4 grados, aquí dice. Ah, sí, ahí dice, menos 4 grados. Podría ser peor. Sí, pero bueno, como hoy casi todo el día pasa frío en los pies nada más, entonces digo, es que aquí, aquí, aquí es delicioso. Pero bueno, nosotros vamos a descansar y nos vemos mañana temprano. Y después de 3 horas de manejo de parte de Irving, yo como copiloto. A ver, ¿soy bueno como copiloto o no? Buena copiloto, Ivana es buena copiloto. Porque además soporta mi música, soporta mis podcasts. Bueno, sí, sí. A veces contribuyo a su música. De que le digo, ponte algo de música porque está muy tranquilo y siento que te vas a dormir o algo así, ¿no? No, sí, sí me deja poner toda mi música y todo. Bueno, después de 3 horitas ya hemos llegado a Viena, a la capital de Austria. Y a ver que nuestra idea así en grande es ya regresar a casa. Entonces, desde aquí nos vamos a ir a casa nada más que aún nos faltan unas horitas. Unas horas, unas cuantas, muchas horas, ¿eh? Bueno, sí. Nos vamos hasta casi la noche. Entonces, pues vamos a aprovechar y nos vamos a conocer. Bueno, ya hemos conocido Viena. Ya hemos ido. De hecho hay un video de Viena. Sí, ya hemos conocido, pero ahorita vamos a reverla, ¿se puede decir? Sí, sí. Bueno, ya hemos llegado al centro de la ciudad y está medio lloviendo y medio nevando. Y lo que vamos a hacer ahorita es desayunar porque no hemos desayunado aún. Entonces, mi panza dice, urge que comamos algo. Entonces vamos a buscar un café por acá. Mira, no es ni nieve ni agua. De hecho son pedacitos de hielo. De hielo, ¿verdad? Sí. Me entró una allí en la espalda. Sí que refresca, ¿eh? Bueno, a ver, el plan del resto del día. Mira, son en este momento las cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, ya oscurece. Ya oscurece. Nuestro autobús que nos va a llevar a casa es a las siete. Siete. En tres horas. Seamos tres horas. Pero Viena y su tráfico dice que nunca se sabe qué tan tarde puedes llegar. Entonces, lo que hay que hacer en esas tres horas es ir a la central de buses. Porque yo le digo a Dana que voy a dejar a Dana en la central de buses. Con las maletas. Sí. Y yo me voy a ir a entregar el coche al aeropuerto. Y después sirven si llegan un autobús o lo que sea. Sí, en el metro. En el tren o el metro. Ya nada más con su mochila. Entonces va a ser más fácil para que llegue. Sí, porque para cargar todo no mejor no. Sí, no tienen que hacer los dos cargando las maletas. Sí, no, no, no. Entonces vamos ahorita a la central de buses. Correcto. Y yo voy a quedarme en un cabecito. Bueno, cambio de planes porque en la estación de autobús no existe ningún café ni ningún restaurante para sentarse. Sí, no, entonces sí va a quedar Dana ahí afuera en el frío con todas las cosas sin poder tomarse nada. Entonces, cambio de planes, nos vamos al aeropuerto. Los dos. A entregar el coche y regresamos juntos. Bueno, ya oficialmente hemos llegado a la estación de autobuses. Coche entregado, ya tomamos el taxi del aeropuerto aquí a la estación. Sí, porque el transporte público es complicado. No, aparte es muy lento y en precio casi nos sale igual que venís en taxi. Ajá, y tienes que hacer muchos cambios. Entonces ya no vale la pena. Miren el café donde iba a esperarme Dana si se quedaba solita. O sea, además, deja tú que estaba de pie, pero además justo aquí está lloviendo. Bueno, ya estamos en el autobús. Nos espera. Este es un autobús directo hasta la casa. Y es difícil encontrar directo. Sí, pero tuvimos la suerte. Tuvimos suerte. De encontrarlo. Entonces estamos felices de que cuando nos bajemos nosotros de este autobús ya estaremos... En casa. En casita. Pero eso sucederá en ocho horas. A ver, no está tan mal. Bueno, va a ser en la madrugada. Se supone que vamos a llegar en la madrugada, pero depende en la frontera cuánto nos tardaremos. Pero si no, a las cuatro de la mañana o cinco de la mañana llegaremos. Cuatro, ajá, cuatro o cinco. Bueno, ya hemos llegado a nuestra ciudad. Aún no a la casa, pero a la acción. Y llegamos antes, por una hora antes. Las llaves de la casa. Aquí no. No tengo ni idea dónde están. Aquí conmigo, ¿no? ¿Llegamos? Huele a casa. Uno de los mejores momentos. Llegar a casa. ¿Más llaves? Afuera. ¿Fuera?